Hey que tal gamers, yo soy Montik, y pues bueno hoy estamos en un video, un video un tanto esperado por muchos que ya se los prometí hace ya mucho tiempo, incluso creo que en septiembre el video original cumplió un año, pasó muy rápido, pero bueno, como jugar Patapón 3 online, PPS, CPP, ya sea en PC, ya sea en Android, ya sea Linux, ya sea iOS, ya bueno, solamente lo voy a explicar en dos plataformas, ya ustedes tendrán que ver en el servidor de Discord del Hunsterverse, para que les ayuden en las otras plataformas, de una vez les aclaro que este tutorial nos sirve para PSP, así que, adiós si eres de PSP, bye, ya vendrá el dexlink ahí, pero pues básicamente es el mismo procedimiento, ya que tengas que ejecutar otros comandos, hacer otras cosas, ya pues es muy aparte de este pedo, ok, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Windows y en Android, así es, de hecho, no se preocupen usuarios de Android, ahorita lo estoy haciendo en PC, pero es prácticamente el mismo procedimiento, les adelanto, vamos a necesitar Discord y vamos a necesitar para los de Android, vamos a necesitar Discord, descarguenlo de la Play Store, se registran en Discord y también vamos a descargar una aplicación que se llama OpenVPN for Android, las descargan y ahorita las mantienen ahí, si quieren, ponganle pausa al video y ahorita regresan, ya, bueno, vamos a continuar. Primero que nada, nos vamos a tener que meter a esta página, HunsterMonter, barra Hunsterverse-new.php, se los voy a dejar en la descripción de todas formas, y nos vamos a tener que registrar aquí, ¿no? Creo que para esto no importa, vean, es Windows, Android, Mac y Linux, vamos a darle en el de PC, ustedes le dan en el de Android, pero prácticamente es el mismo procedimiento, para esto nos vamos a tener que registrar con un correo, yo aquí ya tengo mi correo, ahí están viendo todos mis multicuentas, pues porque, pues, como, como nadie ve mis videos, tengo que darle yo like a mis videos, entonces, como yo ya tengo mi cuenta creada, vamos a darle aquí a mi pon, 1560, arroba gmail.com, ahí está, asegúrense de que el correo que escriban sea uno verdadero, ya que lo van a necesitar, pues, para siempre, ¿no? Este, créanlo, asegúrense de que esté bien escrito, por favor, porque, pues, aquí les van a mandar un código de activación, y su archivo OpenVPN, para que puedan conectarse a los servidores, vamos a ponernos de, de, de username, no sé, Scarch, Scarchi, no, Scarchi, no, vamos a ponerle, no sé, Cami, el pon, Cami, el poncho, así, Cami, el poncho, ok, ahora, después de esto, tienen que, lean, por favor, las reglas, de todos modos, ustedes le pueden cambiar aquí el idioma, español, portugués, este, no sé que sea, y, e inglés, aquí te, te dice si tu email está disponible, o si tus nombres de usuario está disponible, preferentemente, usen el que tengan en Discord, por favor, así que, bueno, estos servidores, en sí, son para jugar, este, Monster Hunter, los de PSP, también puedes usarlos, estos, esos juegos, pues, para que puedas jugar en línea, este, Monster Hunter, usando el emulador, pero, pues, este, nosotros les pedimos permiso para que nos dejaran usar nuestro, este, para que nos dejaran usar sus servidores para que podamos, podamos jugar online, así que, bueno, ese es, pues, es por eso que tienen que también unirse a nuestro servidor, pero más adelante lo explico, aquí te dice que no tienes que descargar save data, no tienes que tener hacks, este, tienes que hacer, este, custom, custom quest, que serían como misiones personalizadas, pero, bajo ciertas, este, circunstancias, eso es para Hunster, este, el Hunsterverse, yo, al rato, les voy a, o yo, más adelante, les voy a ir diciendo las reglas, pero, de nuestro servidor, del Patapón 3 Online, PP, SSPP, bueno, recuerden, es que es lo típico, no usar hacks, no usar save data descargadas de internet, tener un buen ambiente y reportar siempre a los hackers, ok, aquí te dice que si tú estás de acuerdo, do you agree, le pones aquí, porque aquí dice, I don't know how to read, and I will leave this option because I don't want to play, ok, o sea, te estaré diciendo que no sabes leer, y que, y que vas a, y que no estás de acuerdo, porque, pues, no sabes leer, no, pues aquí tú le das en I have read, haces el captcha, este de acá abajito, esto también funciona en Android, así que, es lo mismo, es lo mismo, y le das en single, double check, hasta aquí te lo está repitiendo, por favor, que verifiques si tu correo electrónico es el mismo, vamos a verificarlo, camipatapon, camipon, vean, ahí me equivoqué, vamos a darle que ya estamos seguros, ok, se ha enviado un, este, un código de activación a tu correo, le vamos a dar ok, y ahora vamos a nuestro correo electrónico, oh, que es esto, no ha aparecido nada, ok, vamos a recargar, oh, miren, ya llegó, jeje, Hunterverse Activation Code, oh, mi inglés de Harvard, este código de aquí, tienen que activarlo antes de que pasen dos horas, si no, van a tener que volver a hacer el paso anterior, vamos a copiarlo, y ustedes dirán, oh, Motic, ¿dónde se tiene que activar este código? pues ahorita te digo, joven, vamos a darle en copiar mientras, en Discord, aquí, si no tienen cuenta, van a tener que registrarse en Discord, y si ya tienen cuenta, pues ya, este, pasense ese salto y esperense unos momentos en lo que termine de explicar esto, esto también es para la aplicación de Android, le dan, este, con su dedito en registrarse, y ya, este, pues ya se estarán registrando en Discord, ¿no? aquí les pide un correo electrónico, aquí me volví a equivocar, vamos a ponerle Cami, Cami Patapón, aquí nos habíamos puesto Cami el Poncho, ven ahí ya está, Cami el Poncho, y de contraseña vamos a poner una contraseña, fácil, para ahorita, y vamos a darle en continuar, bienvenido a Discord, Cami el Poncho, de aquí en adelante, las cosas solo mejorarán con tus amigos, tomemos un minuto y configuremos tu servidor, vamos, vamos a darle en saltar, ok, aquí ya tenemos nuestra cuenta de Discord, ¿no? si no estás, este, en el servidor del Hunsterverse, que es lo más seguro, aquí te dan sus redes, vamos a darle aquí, clic, y nos va a mandar al servidor del Hunsterverse, su servidor de Discord, aquí es donde todo va a ocurrir la magia, digamos, para poder configurar nuestro PPS, nuestro, pues sí, nuestro PPS, CPP, para poder jugar en línea, ¿no? bueno, vamos a darle aquí, aceptar invitación, y aquí, miren, 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 si no les carga directamente desde aquí, vamos a cerrar esa página ya, y aquí ya nos cargó el Hunsterverse, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? bueno, primero que nada, tienen que leer las reglas, tienen que, pues, no sé, este, checar bien lo que hay en este, en este servidor, donar si pueden, ya que, pues estos servidores se mantienen a base de donaciones también, y de la publicidad que hay, y pues si queremos seguir jugando, tenemos que ayudarles, ¿no? donar un poquito, vamos a la de Welcome, aquí es donde vamos a configurar todo, así que, por favor, pongan atención, New User, así, si les aparece en ese colorcito amarillo, quiere decir que los están taggeando, que los están pingueando, bueno, eso creo que no es una palabra, pero bueno, quiere decir que los están mencionando, vaya, y a eso ustedes tienen que poner mucha atención, por ejemplo, aquí les dice, si hablas español, escribe esto, tag, bienvenido, entonces nosotros damos así, esto también es para Android, todo esto también es para Android, son los mismos pasos, así que, síganos al pie de la letra, tag, bien, bienvenido, un poquito, aquí está, bienvenido a Hunsterverse, por favor, lee cuidadosamente las instrucciones para poder jugar, esto es como una guía más reducida de lo que yo les voy a explicar a continuación, pero bueno, ahora, esto es lo que ustedes tienen que ver, esta imagen de aquí, a usted, esto les va a cambiar a ustedes, así que, por favor, no hagan lo mismo que yo, tal cual, lo único que va a cambiar es lo que ahorita les voy a explicar, miren, dice, tenemos que escribir lo siguiente, en español, he leído y aceptado seguir las reglas de Hunsterverse, no usaré trucos ni partidas, guión, save datas descargadas, de internet, o seré baneado, firmado, 8160, en mi caso, ese es el numerito que me dan, 8160, pero ustedes, este, le van a poner el que les den en el momento en el que ustedes entren, y pongan, pues, este, este, este texto de aquí, entonces, vamos a escribirlo, he leído, y acepto seguir, las reglas, de, tal cual tienen que escribirlo, Hun, Hunsterverse, Hunsterverse, no Hunterverse, Hunsterverse, asegúrense de que lo van escribiendo tal cual, si, acentos también, listo, después de un largo tiempo, asegúrense de escribirlo como aquí lo puse, ya que también tuve problemitas, ya hacía mucho que no hacía esto, pero bueno, aquí ya está, he leído y acepto seguir las reglas de Hunsterverse, no usaré trucos ni partidas, y unsave descargadas de internet, o seré baneado, y depende del número que les hayan dado acá arribitas, lo que tienen que poner, miren aquí me equivoqué varias veces, vamos a darle en cancelar, aquí, así, por ejemplo a este chico le dieron este número, no copian este número, porque pues, pues que les digo, no va a ser el mismo, porque ya lo canjearon, ahora aquí, si tu cuenta es nueva, te va a decir que, debes verificar tu cuenta, antes de poder enviar mensajes en este servidor, entonces le vamos a dar en, reenviar email de verificación, te hemos enviado un nuevo correo de verificación, acá mi patapón, ok, vamos acá, recibidos, y aquí está, verificar dirección de correo para Discord, verificar correo electrónico, pero si tu ya tienes cuenta en Discord, ya no este, vas a necesitar hacer este paso, así que, descuida, no te preocupes, eh, listo, ahora, asegurémonos de que eres humano, si, soy humano, continuar a Discord, listo, bueno, aquí ya le pueden dar este, creo que lo pueden cerrar, no, cancelar, si, ya lo pueden cerrar, y tendrán que esperar cierto tiempo, para poder, eh, seguir en el siguiente paso, así que, por favor, eh, esperen tantito, en lo que termina, este pedo, pues ya está chicos, ya, ay, los tres minutos más largos de mi vida, bueno, después de esto, recuerdan ustedes, el, codiguito que nos mandaron, vamos de nuevo a sacarlo, este de acá, en el primer correo que nos mandaron, vamos a copiarlo, porque lo vamos a necesitar para activarlo, vamos a buscar entre todos estos chats, el que se llame, bot commands, bot commands, bot commands, recuerden, aquí, en el chat de, en el, en el servidor del Hunsterverse, porque a veces lo buscan en el, servidor ese de patapones, como de, no, no viejo, no, pero bueno, bot commands, nos metemos aquí, igual tendría que censurar varias cosas, pero bueno, aquí vamos a tener que escribir así, activate, vamos a pegarle el código, y le vamos a dar enter, listo, nos detectó, en el, en el tipo de, de, de dispositivo en el que estamos, en este caso, si tú estás en Android, te lo va a, te lo va a poner como Android, y te va a dar un rol, creo que te da un rol, de que juegas, ajá, de que juegas en, en Android, a mí me puso, desktop, desktop, user, desktop, en computadora, vaya, así que bueno, dice que ahora tenemos que, ir a nuestro, a nuestro correo, porque ahí ya nos mandaron el certificado, sí, el certificado, si no me recuerdo, por aquí debe estar, listo, tardó un poquito en llegar, pero pues si les va a llegar, aquí está, aquí te vuelven a, a mandar de nuevo, las reglas, para que, pues agarres el pedo, hijo, no uses save datas, hackeadas, hackeadas, bueno, listo, aquí está, hasta abajito, de todo tu, de todo el correo, hasta abajito, eso también es para Android, recuerdenlo, también es para Android, tal cual, solamente pues, cambia la plataforma, obviamente, pero bueno, este, te viene lo que es, el archivo que vamos a necesitar, ¿no? Este de aquí, le vamos a dar en descargar, aquí está, cambia el poncho, guión 15, punto, o vp, perfecto, ya con esto, ya tenemos, digamos, la parte, más tediosa, por así decirlo, de este pedo, ¿no? Así que vamos, al siguiente, les voy a dejar, este link, en la descripción, del video, este de aquí, para los de PC, porque para los de Android, no sé si se acuerden, que al principio del video, yo les dije, que tenían que descargar, una aplicación llamada, Open VPN for Android, les adelanto, vamos a necesitar, Discord, y vamos a necesitar, para los de Android, vamos a necesitar Discord, descarguenlo de la Play Store, se registran en Discord, y también vamos a descargar, una aplicación que se llama, Open VPN for Android, esto ustedes no lo hagan, obviamente porque, pues son de Android, no van a poder, pero bueno, si son de Android, aguanten a que termine de, explicar esta configuración, así que, pues, aguantense, vamos a darle Enter, quiero aclarar, que lo que sonó ahí, no fue un pedo, le pegué al micrófono, eh, 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 para que no empiezan a mamar, sigan, sigan pues, ya, ya, es todo, es todo, es todo, sigan pues, y automáticamente, se les va a empezar a descargar, un archivito, este archivito, es el, el Open VPN, lo que descargaron de Android, pero para PC, este, esto nos va a servir para ser el puente entre su computador, hacia los servidores del Hunsterverse, no, para que puedan importar, este archivito que nos acaban de mandar, listo, ya tenemos este de aquí, vamos a abrirlo, vamos a ejecutarlo, vamos a darle Next, vamos a darle que estamos de acuerdo, y a todo esto, pues, lo vamos a dejar tal cual, no mueva nada, vamos a darle Next, vamos a darle en Instalar, no pesa nada, creo que pesa como, 12 MB, por ahí 13, ah, aquí les va a salir, una confirmación, de que si quieren, este, instalar, un tipo de, dispositivo, pero, este no es un dispositivo tal cual, a mi no me salió, porque yo ya lo tenía instalado, pero ustedes le van a dar que si, en la, si les aparece otra ventanita, que si quieren instalar, este dispositivo, que dice que puede, diseñar tu computador, no se preocupe, no pasa nada, ustedes le dan que si, desmarcamos esta opción, y damos en Finish, ¡Listo! ahora en teoría tendría que salir aquí, y si no le sale aquí una pantallita, vamos a buscarla aquí, como, Open VPN GUI, aquí vamos a abrirlo, una vez que lo hayamos abrido, nos va a salir esta pantallita de aquí, si la ven, Open VPN GUI, le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar aquí en Import, File, Escritorio, ya que a mí se me descarga en el escritorio, aquí está nuestro archivito, acá a mí el poncho, tiene que, tiene que verse así, su archivito tiene que verse así, vamos a darle en abrir, File Important Successfully, si les aparece eso, es de que pues ya, ya está hecho, vamos a darle clic derecho aquí otra vez, vamos a, bueno, en este caso me aparece así, porque yo ya tengo dos configuraciones, la mía, y la que acabamos de hacer, para poder hacer el tutorial, pero en este caso, les va a aparecer así, nada más esta, y le vamos a dar en Connect, Connect, pero, 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 eso todavía no lo vamos a hacer, lo dejamos así, tal cual, este, déjenlo abierto, así está bien, no se preocupen, y pues bueno, ahora, lo que tenemos que hacer, es, de nuevo, regresar al Hunsterverse, aquí, y pedir la IP, ¿cómo vamos a pedir la IP? pues, otra vez aquí, en Bot Commands, de hecho, no deberíamos haber salido de, salido de Bot Commands, nos quedamos ahí, y lo que tenemos que hacer, es escribir el siguiente comando, signo de admiración, IP, le damos Enter, y nos tendrá que arrojar, unos numeritos, estos numeritos, de acá arriba, obviamente, yo los tendré que asegurar, porque no les puedo poner la IP aquí, ustedes tienen que hacer, este método, ya que ese es el acuerdo, que tenemos con el servidor, con Mighty Zach, este hombre guapo, hermoso de aquí, de aquí arriba, así que ustedes tienen que hacer, nada más eso, en el chat, escribir, IP, y les mandará la IP, pum, luego luego, así como a mí me la mandó, vamos a copiar la IP, ya una vez que la copiemos, vamos a copiarla, vamos a las configuraciones, del emulador, ahora si ya vamos, digamos que, a lo, al meollo del asunto, vamos pues, pues bueno chicos, ya estamos aquí, en el emulador, ya vamos a configurarlo, y pues, antes que nada, tengo que avisarle, unas cositas, antes, se podía usar, antes nada más, teníamos que usar la versión, 1.4.2, del emulador, porque solo ahí funcionaban, los chats, hoy en día, ya se puede usar, a partir de la 1.7 en adelante, 1.7.2, 1.7.1, 1.7.tal, tal, 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 en caso de que ya no se puedan usar, estos chats, en la versión 1.8, 1.9, 1.tal, se los actualizaré, en los comentarios, pero por ahora, se puede usar, por ahora, se puede usar, en la 1.7 en adelante, ahorita lo estoy usando, en la 1.7.4, así que pues, pues si se puede, no, vamos a preferencias, y primero vamos a configurar, la, el juego en red, vamos a activar, este juego en red, esta partecita de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, vamos a dejarle así una palomita, esto es para enviar información, al discord, para que la gente vea, que estás jugando, y digan, oh, este man está jugando, voy a ver si puedo jugar con él, y pues se ve bonito, en tu perfil, aquí, aquí vamos a poner la IP, que nos hayamos, que nos hayan mandado, este, que nos hayan dado, en el, en el, en el servidor de discord, recuerden como sacarla, escriben guión bajo IP, y luego mandan el mensaje, en bot commands, si no regresan a esa parte, donde se les expliqué, aquí van a meter la IP, aquí, aquí, va la IP, no, ahí está, vamos a activar el servidor pro ad hoc, y aquí donde dice variar puerto de red, lo vamos a dejar, al máximo, órale, al máximo dije, vamos a darle en ok, perfecto, aquí va la IP, recuerden, la IP, que nos dan, en el, en el Hunster, no la que sale, cuando te conectas acá, como te les explico, ni la de tu computadora, sino la que te dan, en el Hunster, cuando tú mandas el mensaje, sistema, aquí vamos a tener que desactivar, esto, memoria rápida, la desactivamos, ¿por qué? porque esto produce, que el emulador, se cierre, ya sea en Android, o ya sea en PC, cuando estás jugando en línea, cuando terminas una misión, lo desactivamos, y ya, eso es la forma de corregirlo, un saludo al Ayo, que descubrió eso, esto lo dejamos tal cual, y aquí, cambiar nombre de usuario, este, del emulador, aquí tienes que ponerte, el mismo nombre, que te pusiste, en este, en Discord, entonces vamos a poner aquí, Cami, el, poncho, ok, y listo, ya tenemos, ya tendríamos configurado, el emulador, ahora solamente, falta venir aquí, clic derecho acá, Cami el poncho, y darle en conecta, empezará a hacer, este, la conexión con los servidores, del Hunsterverse, y tendríamos que esperar, hasta que nos salga este mensajito, y la pantallita está en verde, si no está en verde la pantallita, pues este, tendrás que, o contactarme a mí, o contactar algún administrador, o moderador del servidor, de Discord, de Patapón, que ahorita vamos a eso, o del Hunsterverse, voy a configurarlo bien, este, este pedo, espérenme tantito, bueno chicos, ya una vez configurado, el emulador, vamos a tener que pasar, al juego, aclaro que necesitamos, la versión europea, del juego, eh Monty, yo como sé, que versión tengo, pues bueno, con tu dedito, en Android, este, le vas a dejar presionado, al juego, por ejemplo, a este, como ven, en la parte de abajo, dice Europa, en la partita de acá, dice Europea, bueno, ahí te das cuenta, que tienes la versión europea, del juego, acá también tengo, la estadounidense, USA, North America, esta, esta, esta de aquí, ok, y como puedo mudar, mis datos, pues, para eso, yo tengo un tutorial, en el canal, que te lo voy a dejar, en una tarjetita, por acá arribita, para que tú puedas, este, intercambiar tus datos, de la versión, estadounidense, a la europea, esto también funciona, en Android, así que no se preocupen, solo es un, este, renombrar unas carpetas, y listo, ok, también, olvide mencionar, que en el apartado de sistema, necesitamos activar, el menú de trampas, activar trampas, 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 y listo, en esta parte del emulador, ya estamos, casi al, casi al 100%, ahora vamos de nuevo, a Discord, muy bien chicos, ahora lo que faltaría, ya estamos por finalizar, no se preocupen, ya, no van a poder jugar, en línea, es unirse, unirse a mi servidor, de Discord, tienen que unirse, a mi servidor, de Discord, ya que, ahí, este, pues, les voy a explicar, ahorita, que pido, no, aquí van a poder, encontrar unos trucos, los trucos necesarios, para poder jugar, en línea, van a poder encontrar, gente, de, pues, de su lengua, que hable español, para que juegue, con ustedes, no, entonces, bueno, vamos a, esta invitación, se los voy a dejar, en la descripción, es por eso que le digo, que, pues, ya se van a quedar, con esa cuenta de Discord, vamos a darle, en aceptar invitación, vamos a darle aquí, en cancelar, vamonos acá, otra vez, y como ven, aquí, ya nos dieron la bienvenida, estos dos bots, estos dos bots, fueron puestos, en el servidor, dice, Camilponcho, se ha unido al servidor, tenemos que corregir eso, y Misix, nos dice que, antes de iniciar, tu estaría en el servidor, por favor, lee las reglas del mismo, o sea, del, este pedo de acá, patapontes online, PPS, CPP, vamos, aquí, a las reglas, por favor, lean las reglas, esto de acá, bienvenidos sean todos, aquí les dejo las reglas, por favor, leerlas, por completo, nada de contenido salido de tema, respeto entre miembros del servidor, no uso de hacks, o glitches, hay datos bajadas de internet, hacks de ítems, héroes oscuros, y otro, y, 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 mi redacción, otro tipo de hacks, que no hago uso de estos hacks o glitches, será baneo directamente de los servidores del Gunsterverse, o sea que, pues si, tenemos la capacidad de que si los encontramos con hacks, ir a reportarlos al Gunsterverse, y que los saquen, de los servidores, nada de spam, este, nada de muchos emojis, de todos modos, los servidores, los bots, moderan eso, y bueno, nada de pornografía o contenido para adultos, y por favor, manténganse activos, ok, vamos al general, que de seguro ya nos, nos pusieron aquí, la mamada que se queda, aquí nos dieron la bienvenida, eh, Camiel Poncho, bienvenido a Patapuntres Online, PPSSPP, aquí, aquí estamos, listos, y preparados, bueno, eh, ustedes, pues aquí se pueden esperar tantita, no se preocupen, vámonos al chat, que dice códigos, aquí es donde nosotros, este, vamos a copiar, esta partecita, la carribita, gracias a Cechar, Cechar, así yo le digo, por ponerlo, pues así, en ese, en ese texto hermoso, estos códigos de aquí, los vamos a tener que copiar, no se preocupen, no son códigos que les van a dar ventajas, o algo así, son para que puedan jugar en línea, seguros, y pues, para que corrija cierto error, que pasa en el emulador, vamos a darle clic otra vez, copiar, una vez copiado, este pedo de aquí, vamos a ir, al emulador de nuevo, pero para, editar los archivos de Cechar, vamos a cargar el juego, nuestro patapón 3, vamos a sacar este menú, creo que para los de Android, tienen que darle, con la, el botón de retroceso, con el que cancelan, y les va a abrir este menú, para los de PC, solamente tienen que, apretar la tecla, ESC, o la tecla con la que minimicen, los videos en pantalla completa, vaya, vamos a darle en trampas, yo tengo muchos cheats aquí, pero no se preocupen, yo no soy chitero, a no ser, editar archivo de trampa, vamos a tener que copiar, que pegar los, los cheats que acabamos de pegar, así, control V, ahí está, cure infection, madwix multiplier fix, y save state fix, estos de aquí, tenemos que copiarlos, y pegarlos, en ese archivo que abrimos, para los de Android, lo que tienen que hacer, es, lo siguiente, para las personitas, que juegan en Android, tendrán que abrir, este, la carpeta, la carpeta PCP, si no mal recuerdo, desde su teléfono, hagan de cuenta, que estoy en un teléfono, vamos a abrirla, esta de aquí, esta carpetita, PSP, está en su, dependiendo de donde tengan instalado, su PPSPP, en Android, tienen que, tiene que estar esta carpeta, va a venir con estas carpetitas, de aquí, pues ustedes, se van a tener que ir, a la carpeta chats, por eso, ya tenían que haberlo, activado, desde hace rato, que hicimos este pedo, no, vamos a darle aquí en chats, y aquí, como ven, hay un archivo, que se llama, uses 01421, pues este archivito, hagamos de cuenta, que no existe, no, y vamos a tener, vamos a darle, control X, para sacarlo de aquí, control V, ok, chats, no existe, no, no existe, pues vamos a darle, en clic derecho, clic derecho, ustedes tienen que darle, con, les aconsejo usar, el explorador de archivos, S file, le van a dar, como en una tachecita, y les van a dar, pues tienen que crear, un archivo de texto, nuevo, nuevo, documento de texto, a este documento de texto, les va a dejar cambiar, el nombre a punto in, o la propiedad, entonces, aquí le vamos a dar, en guardar como, tienen que darle, de nombre, uses, 01421, punto, ini, no punto txt, punto ini, vamos a darle en guardar, y, ya se habrá guardado, este archivito de acá, aquí está, ¿no? pues, vamos a pegar los chats, que ya habíamos copiado, estos, estos de aquí, copiar, vamos a abrir el archivito, y los vamos a pegar, lo guardamos, y cerramos, aquí ya se nos actualizó, el domingo para Android, así que no se preocupen, aquí, aquí, miren, tenían las instrucciones, ok, perfecto, ok chicos, primero que nada, trampas, vamos a cerciorarnos, de que estén activadas, este de aquí, las tres, las desactivamos, y las activamos, estas tres tienen que estar, siempre, siempre, siempre activadas, siempre activadas, ok, aquí, siempre, siempre que te vayas tú, a unir a la guarida de otra persona, que te vayas a unir tú, tú, pon atención, que te vayas a unir a la guarida de la otra persona, tienes que poner el juego en inglés, vamos a hacer la prueba, ahorita nos vamos a unir a la guarida de una, de un compañero de Discord, del gran Secharin, ok, eh, aquí vamos a ir acá, aquí, jeje, ya cuando estamos dentro del escondite, vamos a ir a, a la aeropuerta, vamos a darle en, Two Other Hideout, y en Adhoc Mode, si ya tienes todo configurado, como lo que configuramos hace rato, con la persona con la que vayas a jugar, te va a aparecer ahí, vamos a darle, porque pues vamos a jugar con él, aclaro, si tengo un héroe oscuro, 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 pero no lo voy a usar ahorita, los únicos hacks, entre comidas, que están permitidos, es el cambio de máscaras, entre héroes, así que bueno, aquí ya miren, 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 podemos usar el chat, el chat, oh, sí, acostado, jajaja, vamos, vamos, vamos a ver si pone una misión, vamos, 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 pues para que vean que si se puede, recuerden que, ahorita para Windows 7, no se puede abrir, no se puede, no lo intenten, no pierden su tiempo, bueno, sí pueden, pero no se puede, este, no se puede, quedar la persona mucho tiempo, de hecho, lo sacaría automáticamente, ¿no? Let's Play Versus, ah, sí, otra cosa, gracias por recordármelo, no hay Versus, no hay Versus, por ahora, por ahora, no hay Versus, tendremos que esperar a que Mavic saque un chat, que nos deje jugar este Versus, o que los de PPS, SPP, arreglen el error que ocurre, de sincronización, así que bueno, vamos a probar una y, vamos, y listo, aquí ya cargó la misión, ahora, si no tienen el chat activado, tú tendrás que usar, tú usarás a la otra persona, pero si lo tienes activado, pues podrás usar a tu héroe, como ahorita, la otra persona no se mueve, no sé por qué, ahí está, entonces, si hiciste todo bien, te tendría que dejar este jugar, y estamos contra Sutan Carmen, y listo, ahora para demostración nada más, chicos, Back to the Highlywood, aquí estamos, desaparece el nombre de los héroes, y todos, este, este es el tutorial definitivo, chicos, no van a encontrar uno mejor que este, creo, y pues bueno, ahora, vamos a ver, cómo sería, por si tú quieres abrir, en tu caso, ¿no? Muy bien, ahora, si tú eres el que va a abrir su guarida, puedes poner el juego en el idioma, que se te hinchan los pinches huevos, en el idioma que quieras, español en mi caso, pues porque, pues hostia tío, vamos a ponerle aquí, en el modo turbo, continuar, y aquí estamos, ahora, la persona no va a poder entrar a mi guarida, porque yo tengo Windows 7, pero en su caso, tienen que hacer esto, le van a la aeropuerta, invitar a venir, no infraestructura, modo ad hoc, y se va a abrir su guarida, y la otra persona podrá entrar, en mi caso, obviamente no va a poder entrar, porque tengo Windows 7, recuerden, si son host, si son los que van a abrir su guarida, pueden poner el juego, en el idioma que quieran, pero, si ustedes son los que se van a unir, el juego tiene que estar obligatoriamente, en el idioma inglés, por favor, pues ahora vamos a ver, si se, si logra entrar, que lo dudo mucho, pero pues, para que vean que ahí, ahí, ahí tiene que aparecer el héroe, tiene que aparecerse así, y como ven, aquí está el joven, pero pues lo va a desconectar automáticamente, porque pues, tengo Windows 7, pero ven, así funciona esto, así funcionaría el tutorial, recuerden, cosas importantes, no se puede de más de dos jugadores, no se puede, este, jugar versus, necesitas la versión europea para jugar, y para mudar tus datos, hay un tutorial, en mi canal, para que los puedas descargar, este, digo, para que los puedas cambiar, también en el servidor de Discord, podrás encontrar varias cosas útiles, como los DLC, archivos de configuración, para que vaya mejor tu PPSCPP, personas con las que en este jugar, y muchas otras cosas más, también puedes encontrar aquí la ISO, original, original, bueno entre comillas, del patapón 3 europeo, por si no sabes dónde buscarlo, te metes al Discord, te metes al chat, te descargas, y ahí podrás encontrarlo, así que, pues bueno chicos, espero que les haya gustado, este tutorial remasterizado, fue demasiado largo, y en algunas cosas, quizá de nuevo tengan dudas, pero pues para eso, también está el servidor de Discord, así que bueno, yo soy Montic, y los veo, en un próximo video, adiós, aclaro de una vez, que este tutorial, nos sirve para PSP, adiós, 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 adiós,